¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 con su buen amigo Elpiter Que en esta ocasión les ayudará a sacar el logro de descarga sorpresa El cual consiste en que tenemos que tener a 6 enemigos y usar una de nuestras trampas de electricidad Y que estén 6 enemigos juntos para que los afecte Lo mejor para hacer esto es que la trampa dura muy poco al principio Entonces hay que tener la mejora Si tú apenas estás empezando con la campaña, esta mejora de la trampa se te va a dar en el acto 2 No quiero dar ningún spoiler además de eso para que tú lo sepas Y de ahí en fuera yo lo estoy haciendo aquí Pero no es obligatorio que lo hagas aquí Tú lo puedes hacer en cualquier otra parte del juego Si estás ya en el acto 3, en el acto 4 Pero es importante que sí mejores para que sea un poco más fácil para ti la descarga Y que tenga un 50% más Con que mejores la primera parte es suficiente La segunda no es tan importante si la quieres usar pues adelante Porque ahí tienes más posibilidades Pero sí tienes que estar consciente de que tiene que haber varios enemigos En esta parte en específico me van a llegar Además de esos dos tipos que me están saliendo Pues me están saliendo varios robots infectados Entonces simplemente tenemos que dejar que vengan hacia nosotros La verdad esto ya lo grabé amigos y les quiero decir que me van a matar Pero justo el logro no es que me matan Porque estoy jugando en locura Entonces tienen que entender que es una salvajez Que a mí me fascina jugarlo en este modo Me da mucha hueva jugarlo en normal Pero si tú lo estás jugando en normal también lo puedes hacer Y va a ser muchísimo más fácil para ti Bueno por ejemplo aquí ya tenemos unos 5 Entonces le decimos allá que ponga la trampa Tenemos que quedarnos aquí un poquito como carnada Lo cual no me encanta Y ahí ya llegaron Entonces ahí está como van a explotar También esto te va a ayudar mucho Porque esa mejora yo la utilicé Para poder al final del día Pues ya se me da la mayoría de los robots Y luego me están moviendo por un lado a otro Y un lado a otro Así que lo logré Te lo pongo que en la descripción de este video Está la descripción de la lista de reproducción Donde subí todos los videos que hice de los logros Y la guía de los coleccionables de Gears 5 Para ayudarte Si es así ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece Ahí está el logro como tú puedes ver Si tienes alguna duda o comentario Si te puedo resolver También sabes que me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios Y trataré de respondértela Y si yo no sé la respuesta Quizá alguien más te la pueda decir Entonces no dejes de dejar tu duda O si me quieres dejar solo una opinión Pues también se agradece que estés bien Y hasta el siguiente video Bye bye